En una nueva sección de nuestros artesanos, le queremos presentar a Coco Pets, una marca salvadoreña muy especial. Coco Pets se ha interesado por cubrir las necesidades de nuestras mascotas, creando distintos utensilios que ayudan a su comodidad. Este emprendimiento nace con dos jóvenes salvadoreños al que los une el amor por los animales. Giancarlo es quien se encarga de la elaboración de comederos, rascadores e incluso casitas. Lo interesante de Coco Pets es que todos lo trabajan a medida, según la raza de perros y gatos. Esto para dar comodidad y una mejor atención a quienes adquieren los productos para sus mascotas. En realidad empieza desde ver la carencia que tenían las mascotas de nuestro país, verdad, a acceder a un producto como el que nosotros tenemos. Porque en realidad todo empezó pues porque nosotros queríamos como comenzar a armar casas, verdad, casas para perros porque nos fijábamos y solo habían casas prácticamente de pallet, no había así como nada refinado, verdad. En ese momento yo estaba estudiando arquitectura y comencé con el proceso así como de arquitectura para perros. Entonces comenzamos a hacer casas y vimos que teníamos bastante aceptación para la gente. Luego de eso la misma gente nos comenzó a consultar si nosotros teníamos platitos, verdad, y comenzamos a investigar un poco más y comenzamos a crear platos que son los que tenemos en este momento que creo que es como uno de nuestros principales boom, verdad, que son los comederos para mascotas. La ventaja es que los hacemos de diferentes medidas para cualquier tipo de razas y eso ayuda a la digestión del perro y ayuda también a lo que es que no tenga problemas en su columna, no tenga problemas de dolores, verdad, que se atrofia cualquier hueso de la columna porque cuando ellos están agachaditos lo que hace es que comen de una forma inadecuada y a veces es por eso que el perro hasta vomita, verdad, entonces uno dice ¿qué pasó? le cayó mala comida pero no se fija que directamente es por eso, por la forma en que ingieren sus alimentos. Cada producto es elaborado con mucho cuidado y los detalles necesarios para el bienestar de sus ocupantes. También cuentan con gimnasios para gatos, estos mantienen a los felinos muy entretenidos. Coco Pets también cuenta con la parte de personalizados, de estos se encarga Stephanie, ella es quien coordina los pedidos y los detalles que los productos llevarán, estos pueden ser el nombre de su mascota o también una frase que los describa. La paleta de colores es más, incluso más grande que los colores que en sí ya tienen la madera, verdad, ya que son colores como más sólidos, rojo, negro, blanco, lo que usted quiera. Por ejemplo, en el área de los nombres usted puede agregar el nombre de su mascota ya sea en vinil o en madera también, ya que tenemos como diferentes tipos de letras, nosotros digamos, usted quiere un mensaje, por ejemplo, como los de los portallaves. Si usted quiere ponerle algo así al plato, algún mensaje para su mascota, lo que usted se imagine, nosotros se lo personalizamos. Como emprendimiento, desde su fundación han participado en diversas ferias y también interactúan en redes sociales como Coco Pets para poder ofrecer estos útiles y encantadores detalles para nuestros queridos compañeros de cuatro patas. En el caso de los métodos de pago tenemos una variedad, tenemos por transferencia, por bitcoins, efectivo o incluso se puede llegar a su centro de trabajo, casa. De igual forma se puede adquirir nuestro producto pagándolo un familiar, ya sea desde Estados Unidos, Honduras, todo el área de Centroamérica. Nosotros enviamos un enlace de pago, ellos colocan su información, es una página completamente segura donde ellos pueden realizarlo. Les cae una notificación a su celular de su transacción que sea correcta, ¿verdad? Y ya al momento de tener la transacción verificada, nosotros comenzamos con el proceso y lo enviamos hacia el lugar de su familiar, aquí en El Salvador. Ya que Coco Pets lo que busca es darle una asesoría al momento de que usted compre para su mascota, ya que hay diferentes tipos de raza, diferentes tipos de tamaño y hay lugares donde lastimosamente solo venden el producto y pues a lo largo es que se van dando problemas, ya sea de columna, porque aunque el plato sea grande, si no es la medida de ellos, siempre los afecta. Y como parte de su fidelidad hacia nuestro programa, Coco Pets desea compartir con dos de nuestros seguidores un comedero para gato y uno para perro. Así que si usted desea consentir a su peludito, debe participar en este giveaway publicado en nuestra página de Instagram, este guión bajo es El Salvador. Esperamos que pueda participar y ser uno de los ganadores. Recuerde apoyar a nuestros emprendedores locales. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!